Te vi y te reconocí enseguida sonreí Supe que el amor de mi vida estaba frente a mí Y suspiramos mi alma y yo No ocupé decirte lo que siento La sonrisa ya me delató Agradezco a Dios cada momento Porque sé bien que Él nos presentó Te volvería a elegir en esta vida Y en la siguiente es hacernos viejos Y amarte eternamente Te volvería a elegir una y mil veces Las necesarias del cielo Y tú te elegiría a ti Y sin pensarla Es Calibre 50 Cuenta chiquitita Te volvería a elegir En esta vida En esta vida Y en la siguiente es hacernos viejos Y amarte eternamente Te volvería a elegir una y mil veces Las necesarias del cielo Y tú te elegiría a ti Y sin pensarla ¡Salud! 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 Te dirán Te dirán que soy feliz Desde que tú Te largaste de mi vida Y no volviste Te dirán que festejé Cuando te fuiste Y te van a asegurar Que me perdiste Te dirán que mi sonrisa Es natural Te dirán Te dirán Que no me siento Nada mal Te dirán entre comillas La verdad Jurarán Que me largue De la ciudad Te dirán Lo que no es cierto Porque yo se los pedí Pero hasta me falta el aire Desde que no estás aquí Eso de querer ser fuerte No es lo mío Después de que terminamos Te lo juro No sonrío Te dirán Lo que parece Pero nunca lo que es Porque yo me disfracé De lo que no soy Todo el mes Confundí con mi alegría Todo mundo Pero no dejé de amarte Ni un segundo Es mentira Que aquí no ha pasado nada Te confieso Que aún espero Tu llamada Adictiva Te dirán Te dirán Lo que no es cierto Porque yo se los pedí Pero hasta me falta el aire Desde que no estás aquí Eso de querer ser fuerte No es lo mío Después de que terminamos Te lo juro No sonrío Te dirán Lo que parece Pero nunca lo que es Porque yo me disfracé De lo que no soy Todo el mes Confundí con mi alegría Todo mundo Pero no dejé de amarte Ni un segundo Es mentira Que aquí no ha pasado nada Te confieso Que aún espero Tu llegada Yo soy rico Porque tengo A los que me dieron La vida A mi padre Y mi viejita Con sentida Con la mente Convencida De que nada Es para siempre Por lo pronto No me rajo Voy de frente Aquí todavía Comemos Tortillitas Con frijoles Y aquí Seguimos abajo Siendo pobres Pero un beso De mi madre Me convierte En millonario Las palabras Las palabras De mi viejo No están en el diccionario Con trabajos Hay monedas En el pantalón Y las cosas Salen bien Cuando es de corazón Mientras matemos El hambre Lo demás Me vale madre El tesoro Verdadero Solamente Son mis viejos Un abrazo Un abrazo Una caricia Un buen consejo Una familia Sincera Vale más Que todo el oro Y verán Que para mi Tener dinero No lo es todo Con trabajos Hay monedas En el pantalón Y las cosas Salen bien Cuando es de corazón Mientras matemos El hambre Lo demás Me vale madre Si ella está enojada Y no sabes qué hacer Te diré un secreto Para contentarla Bésale en los pies Háblale al oído Cuando estén abrazados Y si está en sus días Y si está en sus días Ofrécele un helado Si en un dado caso Ya no te quiere hablar Busca por su cuerpo El lugar oculto Donde hay un lunar Besa con cuidado Y con delicadeza Dile que en tu vida Ella es tu princesa Si no da resultado Si no da resultado Lo que te estoy diciendo Entonces la besa Repetidamente Del vientre Hasta el cuello Dile que la amas Si le haces el amor Demuestra con hechos Que sin duda alguna Ella es la mejor Mírala a los ojos Y bésale en la frente Que le quede claro Que es lo más bonito Que traes en la mente Y si después de eso Ella no es feliz Para retirarle toda su amargura Con todo respeto Préstamela a mí Si te digo esto No puedes dudar Si te digo esto Pues te lo confieso Pues te lo confieso Porque alguna vez Lo pude comprobar Es muy complicada Cuando ella se enoja Para que sonría Puedes regalarle Una rosa roja Y si no da resultado Lo que te estoy diciendo Entonces la besa Repetidamente De que entre hasta el cuello Dile que la amas Si le haces el amor Demuestra con hechos Que sin duda alguna Ella es la mejor Mírala a los ojos Y bésale en la frente Que le quede claro Que es lo más bonito Que traes en la mente Y si después de eso Ella no es feliz Para retirarle toda su amargura Con todo respeto Préstamela a mí Bien ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! I gave you the last chance Talk a shit behind my back Get out of this thing that I'm too bad for you That I'm not enough for you You make me hate this city Your love for me was so tricky Give me promises and let me long live All you want to do is drive me crazy You make me hate this city Your love for me was so tricky Give me promises and let me long live All you want to do is drive me crazy I don't get it Why you're being so toxic I'd do anything for you But in your mind I'm just a fool I don't get it You lie about what you had You promise never last But then everyone deserves another chance Just fix that ditch in your system for me And for yourself I'll give you space I'll give you time Just fix that ditch in your system for me And for yourself Just break away Egos aside Stuffed my ego for food for soul Maybe you should go And give it a go Cause everyone that we both know Said you've been acting stranger than before Your personality and our chemistry change Toxic thing How could you be my cure or will I be ignored? I don't wanna see no filter Please don't waste my time I've been way more than familiar with those type of guys They don't know what they want Falling back to squad one I've been watching Is it really that hard Just to follow your heart Nothing's guaranteed But I still want some certainty I wanna believe In a future for you Baby Nothing's guaranteed But I still want some certainty I wanna believe In a future for you Baby Nothing's guaranteed But I still want some certainty You Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.